Y no para, y no para de bailar Sin comer esa noche Porque no tenemos aplausos Vamos a mandar los saluditos a toda la gente bonita que está aquí presente A todas las damitas hermosas ¿Dónde están las mujeres hermosas? Que se escuche ese grito Bueno, por eso estaba pidiendo la novia Que tocáramos las mañanitas Vamos a complacerla, vamos a complacerla De que perdón estamos aquí disponibles La madrina Isabel Para ella que está cumpliendo años Felicidades, felicidades Y esto es las mañanitas y es con la banda 2000 Y échale pariente ¡Gracias! Feliz está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruines de flores Y ya viene amaneciendo Y a la luz del día noció Levantaste Levantaste de mañana Mira que ella amaneció Y ahí quedamos con las mañanitas Complacido Pa' la madrina Isabel ¿Y dónde está esa gente? Pisteadora Que se escuche Esa gente de allá de Guanajuato De Michoacán Seguimos mi compa chendo ¡Bienvenido! 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 Y hasta paquetear ¡Gracias! 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 ¡Y hasta parece que hablan Guanajuato! ¡Gracias! 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 Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no sirve sobra razón Porque la joven llamaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón ¡Échale! ¡Y nos vamos para Guanajuato! ¡Échale! Como a las once se embarca Lupita Se va a marcar en un buque de mamón Si yo quisiera formarle un chubascón Y de tenerles una bendición ¡Échale! ¡Un! 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 Gracias por ver el video.